Estimado docente, muy buenas tardes, soy el estudiante Raúl Ramos Sánchez de la Escuela de Derecho Primer Ciclo en esta oportunidad para explicar acerca de la música. La música tiene sus inicios hace 35 mil años en Europa, los primeros que lo cantaron fueron los neandeses o los que hicieron música, ¿no? Para muchos la música es solamente un sonido, un baile, para mí es mucho más amplio, la música es armonía, es compás, es matiz, es melodía, ¿no? es baile. Entonces, la música, para los que conocemos o los que nos encanta, sabemos distinguir entre esas características, los aspectos que enriquecen a una música. Si nos vamos netamente a Perú, en Perú los primeros que utilizaron la música fueron los pueblos precolombinos que lo utilizaban para hacer sentir sus estados de ánimo, sus derrotas, sus conquistas, ¿no? También para adorar a los dioses en esos tiempos. Si hablamos dentro ya del Perú, como decía, en la parte sierra, por ejemplo, el guay no es su música característica, el guay, la muliza, el diarabí. Si nos vamos a la costa y encontramos a la marinera, al tondero, y en la selva las famosas pandillas, ¿no? Que también son adoración a sus contundes. Muchísimas gracias. Gracias.